Estamos construyendo ocho universidades públicas en Veracruz. Bien, vamos con esta parte machuchona donde justamente Julen rementería y el PAN lo intensifica. Dice lo siguiente, chéquense este dato muy interesante. Dice el presidente que su gobierno está construyendo ocho universidades públicas nuevas en Veracruz. Sin embargo, ningún veracruzano sabe en dónde están. Solicitaré esta información en transparencia, a ver si no nos encontramos con la sorpresa que ya están hasta pagadas. ¿Qué decía el presidente de México? 322 mil estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria tienen beca. Estamos construyendo ocho universidades públicas en Veracruz. 322 mil estudiantes de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria tienen beca. Estamos construyendo ocho universidades públicas. Ahí está. Y abajo, más se tardan en obviamente estar echando mentiras a estos opositores e intentar decirle a la gente que el presidente no trabaja. Cuando en las benditas redes sociales, mira, cabum, le dice nuestra usuaria, este, senador Julián Rementería, no se espere tanto, mire, aquí le dejo el link para que las conozca. Por cierto, ya están las inscripciones, le arreglaron la plana con señor periodicazo. Ahí vemos el spot, no lo voy a reproducir porque no sé si tenga derechos de autor, este, en el audio y todo eso, pero miren, ahí se ve que están ya, ya chambeándole. Ay, Dios mío, le arreglaron la plana, pero en caliente este vato, ahí vemos ya, este, cómo están trabajando. Y es que el PAN, señores, el PAN, están desesperados, ya van por la alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano para enfrentar a Morena en el veinte veintiuno. Algo que ya se veía venir. Están meramente desesperados estos opositores porque nada les ha funcionado. ¿Qué dice la nota? Con la finalidad de formar una nueva mayoría en la Cámara de Diputados y poder con ello redireccionar y regular las políticas del gobierno de México, es justamente Marco El Tibio Guaidó quien plantea a los dirigentes tanto del PRD como los de Movimiento Ciudadano formar una alianza en alrededor de setenta y cinco distritos federales. Dice, formalmente he planteado al PRD y a Movimiento Ciudadano que en algunos distritos en específico pudiéramos ir coaligados para la elección de la Cámara de Diputados, no una coalición total entre cientos distritos federales electorales, sino parcial en algunos distritos para que sea conveniente la suma y determinante para lograr este objetivo de construir una nueva mayoría para reconducir la política económica, social y de seguridad en nuestro país, decía Marco Guaidó. Bueno, pues es que quieren aprovechar esta coyuntura que existe dentro de la política en México, que la verdad está tambaleando en todos los sentidos, hablando de los partidos políticos, ojo, y van a aprovechar, que es lo que va a pasar, que a ver, el PRD cuantos tiene en Michoacán, no, pues tantos, cuantos tiene en Guanajuato el PAN, tantos, y Movimiento Ciudadano tantos, a ver, con eso podemos chingar a Morena, sí, órale pues, este, ahí dale, y se va a poner bien cañón y bien puerca esta próxima elección, ¿por qué? Porque a decisión de poder salvar estos, los puestos, el hueso en la Cámara de Diputados, van a imponer, no les va a quedar de otra, van a tener que imponer candidatos, y es donde van a entrar las rupturas partidistas, esta quiebra dentro de las instituciones, porque los que realmente tienen la playera por su partido, van a decir, oye, cabrón, pues yo tengo chingos años trabajando por el PRD, ¿cómo que se la vas a dar al PAN? Pues sí, cabrón, pero el patrón manda, y van a venir esta ruptura, y es donde va a entrar la división política, el famoso, ¿cómo le llaman cuando votan, que son de un partido y votan por otro? El voto de castigo, y va a entrar el voto de castigo, y ahí se le puede salir de las manos, esta pedorra estrategia, porque el PAN es el que tiene que perder, o sea, ahí los que van a salir ganando, podría ser en su momento, como bien sabemos, el PRD, y Movimiento Ciudadano, que son los que menos fuerza política tienen, y son los que están a punto de perder el registro como tal, entonces, es ahí donde dices, bueno, pues, ¿cómo está el asunto? Y es que, yo sé que muchos de ustedes dicen, es que no les des voz, no, es que no es que les demos voz, señores, es que hay muchos, que definitivamente, sí les creen a estos opositores, pero debemos de dejar claramente el antecedente de cómo están engañando, es que imagínense nada más, imagínense nada más lo que dijo Mauricio Curi a través de su cuenta de Twitter, vamos a ver este hilo, en Acción Nacional, le queremos decir a las familias mexicanas que sí hay de otra, nos sumamos al pronunciamiento de los gobernadores del PAN para defender la libertad, la democracia y el federalismo, manteniendo la unidad porque creemos en un solo México, los gobiernos del PAN son ejemplos claros de que sí hay de otra, los estados panistas tienen mayor dinamismo económico, mejores servicios de salud, mejores sueldos, los gobernadores mejores evaluados, somos oposición, pero sobre todo, somos opción. Oye, mira, las siguientes son reacciones de lo que le contestan a Mauricio Curi, vamos con la primera, carnal, al siguiente tuit, vamos por favor, le decían, ¡Pum! Mayor corrupción, pactos con la maña, Borolas, García Luna, impunidad, señora Gómez del campo de la guardería ABC, Medina Mora, simulación, Romero Hicks y sus casas, los Briviesca, condonación a distinguidos panistas, Fernández de Zavallos, diría el clásico, son unos genios, ¿no? O sea, ¿dónde estaban cuando Calderón tenía el país hecho llamas? La siguiente, mejores servicios de salud, somos de los estados con mayor mortandad, mejores sueldos, el 93% de las empresas contratan por outsourcing y tenemos los sueldos más bajos y la calidad de vida es cara, los mejor evaluados, pues claro, porque se gastan el dinero pagando publicidad, tenemos lo peor, ojo, ahí le ponía un bato abajo, outsourcing, con C, aprende a escribir, por favor, es que sí lo escribió con ese, y luego le pone Mario, pero en lo demás no lo pudiste corregir, ¿verdad? Se la mataron bien sabroso y no, ya no contestó. Vamos con el que sigue, mira, los gobernadores del PAN se reúnen en pleno, hoy, en el lugar histórico Dolores Hidalgo en Guanajuato, evaluamos el impacto de la doble moral, pum, y unas horas después se da esta noticia que en poco eco hizo, le dan piso a ocho hombres en Dolores Hidalgo, esto a las plenas cinco de la tarde. En el que dices donde lo refuerzan, mira, esta, justamente esta información, acá en Guanajuato nada como despertar en las mañanas con una buena tracatera e irte a dormir con otra, todo humildemente. Ah, pero Diego Sinué, ya mejor calladito, vio que le estaban destapando esta manera que presumen de gobernar tan eficaz, que dijo, ya va, ya párenle, y ya no se oye nada, ya ven que andaba bien bravucón, y que incluso una reportera local lo enfrentó y le dijo, oye, este, Diego Sinué, hoy le dieron piso, creo que a cinco policías que estaban en su deber, y dijo, este, ahorita estoy muy ocupado, voy corriendo a una reunión, y le sacó la vuelta al parche y se peló. Amigos de Guanajuato, si conocen a alguien de Guanajuato, pregúntenle cómo está este asunto allá en este hermoso estado, regálenme su comentario, su opinión, muy importante, aquí en la cajita de opiniones. De verdad, vemos a un panismo desesperado, a un perredismo queriéndose colgar, a ver qué, de qué ubre alcanza la vaca, ¿verdad? Este, y un Movimiento Ciudadano, que bueno, pues bien sabemos que quieren mantener el registro para poder aventar a su gallo, el 2024, que todo pinta, no, pues de hecho, hay una declaración donde sí ya decía, Movimiento Ciudadano, que en el 2021 irían solo en algunas partes, y que dejarían descansar el proyecto de Alfaro, para aventarlo en el 2024 como su posible gallo presidencial. Pero bueno, aquí el experto es usted, señor, señora, regáleme su comentario, por favor, su respectivo like, por favor, agradeceré como siempre su suscripción al canal, si aún no lo hacen, les invito para que activen la campanita de notificaciones, y que desde luego la plataforma les informe, cada que tenemos un video nuevo de estos videos bonitos, hermosos. Y como siempre, antes de continuar, quiero agradecerles, desde luego, que me regalen, que me regalan su tiempo para disfrutar de estos contenidos. Muchas gracias a quienes los comparten a través de sus diferentes plataformas, con amigos, primos, familia, de verdad, muchas gracias por hacernos llegar cada vez más, más lejos a través de este, tu canal favorito, Política, Política, para la banda. De verdad que, imagínese nada más hasta dónde llegó ya esta oposición, tener que echar montón, ojalá se pudiera legislar para que cuando hay estas, ¿cómo le llaman?, coaliciones, que les reduzcan el presupuesto a solamente un partido. Sí, pues es que imagínate, cabrón, o sea, pues el PAN trae cinco millones, el perderé otros dos, el movimiento otros cinco, pues ya son ocho, van contra un partido pequeño, que trae un meloncito, cabrón, pues hay una desventaja, entonces creo que ese es un trabajo de kinder, que tendría que hacer el menso, me lo lengua este, de Lorenzo, de Lorenzo Córdoba, o, en su defecto, los senadores que legislen para presionar al INE, al Tribunal Electoral, para que se sellen esta situación, que sí creo que llevan en desventaja.